Buenas mi gente, un saludo, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos un invitado muy especial directamente desde Ecuador. En este momento nos dirigimos a recogerlo, espero que les guste el video. Gracias, gracias, de otra ocasión. Bueno, funciona Jesús en la ventana, obligados. Jesús viéndonos así. Dame la moneda, perro. Me lo ponen sin preguntar. ¿Qué pasa Medellín? Medellín en realidad es pequeño, lo hace grande, es el área metropolitana. Al lado norte cuenta con Bello, que es un municipio pero queda unido. Y hacia el lado sur tiene los municipios de Envigado, Itahui, Sabaneta, La Estrella. Yo estuve leyendo aquí, Félix, estuve viviendo en Buenos Aires en el 2018. Esa fue la primera vez que yo salí del Ecuador, la primera vez que yo salí de mi país. De Buenos Aires, me llevo una experiencia muy grata. Buenos Aires es una ciudad enorme, enorme, enorme. Nada, o sea, quedé enamorado de Buenos Aires, la verdad. Conocí una novia por allá. Estaba con razón. Sí, eso lo explica todo. Félix, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 22 añitos. ¿De qué parte de Ecuador vienes? Yo soy de Islas Galápagos en Ecuador. Ecuador. La isla Santa Cruz particularmente, donde yo nací. Félix, yo estoy leyendo en su perfil que usted vino especialmente a Colombia a estudiar. Para atender. Mi pregunta es, ¿por qué el curso se realizó acá y no en Ecuador o en otro país? Primero que nada, por obvias razones. El peso nos sale un poquito más económico a nosotros, porque nosotros manejamos dólar. Sí. Y sí me salía un poquito más económico a hacerlo acá en Bogotá. Pero sí, quería darme la oportunidad de conocer Colombia. Colombia. Es un país que tiene una cultura muy linda, que la gente también es súper amable. La escuela donde estoy también tiene como bastante prestigio a nivel latinoamericano. Y es por eso que básicamente dije Colombia es el lugar. ¿Qué le recomienda usted a los ecuatorianos que quieren visitar Colombia? Que vengan sin ninguna expectativa. Que vengan esperando absolutamente cualquier cosa. Porque uno cree que por ser un país que está tan apegado a nosotros, van a hacer las cosas similares. Pero no. O sea, a pesar de ser Latinoamérica y a pesar de ser un país vecino, hay cosas que en verdad son muy diferentes. Félix, recomiéndenos 5 lugares que toda persona a nivel mundial que vaya a Ecuador debe de ir sí o sí. No puedes irte a Galápagos a hacer snorkel. Al Parque Yasuní, de la selva, las peñas de Guayaquil, en Quito, mitad del mundo. El lago San Pablo, Notavalo, también es sumamente bonito y turístico. Esas serían las que si a mí me preguntaran, tenían que ir sí o sí para visitar. Yo me enteré también hace poco, que acá en Colombia escuchen mucho a Julito Jaramillo. Un colo indecido y turístico. Tres y tenemos un montón. Shakira, J Balvin, Yatra, Baluma, Lacadolín. La diferencia que usted ve allí más notable entre Colombia y Ecuador. Los modismos. Aquí dicen parce, en Ecuador es ñaño. Aquí en Onorrea, en Ecuador es chucha. La fresa, nosotros decimos putilla. Voy a preguntar varias palabras que son locales de allá de Ecuador. Y nos gustaría saber, pues, qué significan. Por ejemplo, chucha vida. Es como una sola vida, hay que disfrutarla. Ejemplo real. Me van a hablar porque voy a llegar tarde a la casa, pero quiero ir a esa fiesta. Ah, chucha vida. Ya si me hablan, me hablan. Hacer la casita. Hacer la casita es hacer la cagada. Esos son términos más de la sierra ecuatoriana. Hacer la casita. Me hicieron la casita. Me hicieron la cagada, o sea. Guagua que no llora no mamá. Guagua que no llora no mamá. Eso creo que es lo mismo en todos los países. Niños que no lloran no mamá. Pero guagua es un quichuismo. Guagua es, como se dice a los niños, a los bebés. Un guaguita. Guagua. Un guaguita pequeño. De ley. Tenemos que hacer esto. De ley. De ley, de ley, de ley. O sea, sí o sí, va porque va. De ley. De ley eres ecuatoriano, sí. Chuchaki. Chuchaki. Es la evolution de me empluté. Te emplutas, bueno, te emborrachas. Estar pluto es estar borracho. Y chuchaki es el mal que te da cuando después post... Del alcohol, es como la resaca. Es una resaca, vaya. Ajá. Es una resaca. Estás de chuchaki y estás en la burga. Uy, este man está de chuchaki. Ajá. Estás en guayabao, mejor dicho. Estás en la resaca. En guayabao. Nos vamos a la caleta. ¿La casa? A la caleta. Mi caleta, mi casa. Listo, señores. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Estuvimos acá con Félix directamente en Ecuador. Un gusto, panita. Chau, chicos. Cuídense. Díganmelo las drogas. Usen condón. Y que Chuchito me los bendiga. Chau.